bienvenidos y bienvenidas al canal soy patria hoy tenemos un pequeño tutorial sobre cómo conseguir dinero más rápido en los sims 4 sin trucos es decir jugando creo que es lo que más nos preocupa al iniciar una partida bueno es hoy que nuestro sim no se muera pero eso ya requeriría un vídeo entero solo para ello así que vamos a ver algunas cosas que podemos tener en cuenta para que sea más rápida la búsqueda de simoleones y también algún truco para que no los gasten tan rápidamente comenzamos por el cast a la hora de crear a nuestro sim hay cosas que debemos saber ya que hay algunos rasgos interesantes el primero de todos es el de cleptómano con él podremos intentar mangar objetos que se colocarán en nuestro inventario y después podremos venderlos una vez que regresemos a casa después estaría el rasgo de guarro que nos permite rebuscar en la basura lo cual pues no es muy agradable pero puedes conseguir objetos si tienes suerte también nos puede ayudar el rasgo de friki porque con él podremos encontrar objetos coleccionables con más facilidad lo que se convierte en más dinero al venderlos y también hay que destacar el rasgo de creativo si nuestro sim va a ser pintor o escritor porque este rasgo le va a ayudar a hacer mejores obras ya que se va a sentir inspirado con mayor facilidad así podremos crear obras que nos darán más dinero al venderlas aunque parece ser que a mina caliente no le gusta el arte o mi cuadro no lo tengo claro pero aparte de los rasgos también hay aspiraciones que hay que tener en cuenta la primera es fiestero que está en popularidad y nos permite organizar eventos que saldrán mejor y así podremos conseguir más fácilmente esos objetos que nos dan como recompensa después con las aspiraciones de naturaleza viene asociado el rasgo coleccionista que permite encontrar objetos inusuales más a menudo y por ser raros pues valen más dinero y por último con las aspiraciones de fortuna viene asociado el rasgo entendido en negocios con el que suelen ganar más dinero de lo habitual en sus trabajos y profesiones ahora pasamos a los rasgos de solar que también pueden ayudarnos el primero de todos que voy a destacar es el de duendes del dinero lo que hace es que el sim encuentra dinero en ese solar no en grandes cantidades pero todo ayuda el segundo sería el de los gnomos este rasgo no aporta dinero directamente pero los gnomos lo que hacen es reparar durante la noche las cosas que están estropeadas por lo que nos vamos a ahorrar el dinero en repararlos y también voy a destacar el rasgo de sin servicios lo que hace es que no se generan facturas de electricidad ni agua porque el solar no está conectado a ellas es una vida más limitada pero más barata y luego hay varios rasgos de solar que te pueden ayudar en tu trabajo o profesión ya que te permiten aprender habilidades concretas más rápidamente y así ascenderás primero una vez ya en el modo vivir el método más utilizado por todos es buscar ranas excavar pescar cosechar son actividades gratuitas que nos aportan dinero rápidamente al inicio de la partida son un poco pesadas pero en poco tiempo reúnes unos cuantos simoleones y una cosa importante es que cuanto primero las vendamos mejor algo que se nos pasa muchas veces yo me incluyo es cumplir los caprichos que tiene el sim si no aparecen los globitos los podéis activar en las opciones del juego en la pestaña de sistema de juego porque muchas veces aparecen desactivados y los caprichos son muy importantes porque si los vamos cumpliendo ganamos puntos y podremos comprar pociones o rasgos en la tienda de recompensas como veis hay muchos y muy variados pero yo voy a destacar cinco el de cara dura ya que con este rasgo todas las solicitudes de servicios de un solo uso son gratuitas el de comercial con el que vamos a poder vender por máximo leones lo que nuestros sims creen el de empresarial que nos va a dar mayor probabilidad de ascender luego estaría el de frugal que con él vamos a tener menos facturas y por último estaría el más importante de todos que es el árbol del dinero cuesta bastantes puntos y lo que nos va a dar es una semilla del árbol del dinero que tendremos que plantar cuidar y tratar con muchísimo cariño porque ese árbol nos va a solucionar la vida ya que nos da un montón de simoleones y lo cuidamos bien pasamos a los trabajos y profesiones a la hora de elegir el más adecuado para nuestro sim no nos podemos guiar por el sueldo que nos ofrecen al inicio ya que según ascendamos esto va a ir variando por lo que yo he comprobado los trabajos mejor pagados a la larga creo que son deportista y gestor de redes sociales aunque los trabajos con los que mis sims han ganado más dinero sin duda son pintor y escritor y probablemente podríamos incluir también la profesión de jardinero pero yo no la he explorado tanto como las otras lo que sí que tengo claro es que para mí la mejor profesión es la de científico que viene con la expansión de a trabajar porque aparte de tener los mejores atuendos de trabajo puedes clonar objetos llegado a un momento de la profesión y también puedes ir así examen que es el mundo de los aliens y encontrar objetos muy extraños y con gran valor las habilidades también pueden ser muy importantes y los sims normalmente van aprendiendo las por ellos mismos pero hay dos en concreto que es importante tener una sería la carisma porque con un nivel alto vamos a poder pedir préstamos a otros sims y la otra sería programación porque vamos a poder piratear y ganar bastante dinero sin movernos de casa luego aparte hay objetos que también nos pueden ayudar como por ejemplo la colmena cuidando las abejas podremos después vender la miel o también el pozo de los deseos en el que puede salir más o menos bien o muy mal y si vuestro sim es músico no olvidéis ponerlo en la calle a tocar porque a los sims les encanta dar propinas y es un dinero extra que te llevas también voy a destacar las festividades para ello necesitamos tener la expansión de las cuatro estaciones y en el calendario nos van a aparecer unas fiestas como por ejemplo el día de la lotería o de rebajas que nos pueden ayudar a ganar algo de dinero o a no perder tanto pero la festividad del día de invierno es muy interesante porque papá invierno nos hace regalos si nos portamos bien claro está y a veces pueden ser regalos muy caros también es muy importante revisar los dos inventarios porque a veces tenemos objetos y no lo sabemos y una forma muy sencilla de ganar dinero extra es planear acontecimientos sociales es decir dar fiestas si las hacemos bien nos darán objetos de recompensa que en algunas ocasiones también son muy caros ahora os voy a contar un par de trucos del modo comprar o construir y es que si compráis un objeto y salís al modo vivir pero luego no os gusta y lo queréis vender vais a perder dinero así que aseguraros de que lo queréis comprar antes de regresar al modo vivir y el segundo truco es que los objetos del modo depuración cuestan cero simoleones así que vais a poder decorar toda vuestra casa con ellos totalmente gratis y por último hay otras cosas que podemos hacer para ganar dinero o no gastar el que tenemos lo primero de todo sería gorronear a los vecinos quien no ha ido a casa de los lápida a robarles unos guisantes bueno mi sin al menos si lo ha hecho la segunda sería comer gratis en las parrillas que hacen otros sims en el parque sin tener que gastar ni un simoleón podemos disfrutar de una comida recién hecha otra opción es poner un compañero de casa nos aportará dinero y también nos hará compañía pero tendremos que ocuparnos de sus necesidades o no y otra cosa que podemos hacer y creo que todos hemos intentado en algún momento es conquistar a un sim rico pero yo os recomiendo que no sea famoso porque eso es casi imposible de lograr ellos viven a otro nivel así que mejor un sim que tenga dinero para después quedarnos con toda su fortuna y su mansión aunque si sois más discretos que me sin mejor y bueno hasta aquí el tutorial he pasado varios días pensando qué cosas hago para ganar dinero rápido o para intentar ahorrar el que tanto esfuerzo me ha costado conseguir pero seguro que hay alguna cosa que yo no he dicho y vosotros hacéis o sabéis que se puede hacer así que podéis completar este tutorial vosotros dejándolo en los comentarios espero que os haya gustado si es así no olvidéis darle al botoncito de me gusta también podéis suscribiros al canal si no lo estáis y activar la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto